Un hombre de apellidos Castillo Zúñiga de 66 años fue encontrado sin vida minutos antes de las 11 de la mañana de este viernes 2 de febrero. Esta persona había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles en la zona de Playa Blanca en Puerto Jiménez. Según conoció este medio, el hombre fue ubicado dentro del agua en esa misma zona, cerca de lo que se conoce como la recicladora. Este viernes 2 de febrero, personal de la Cruz Roja Costalicense en el Comité Auxiliar en Puerto Jiménez realiza trabajo de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido en el sector de Playa Blanca, propiamente en la zona de Puerto Jiménez. Al ser las 10 y 15 horas de esta mañana, se da por parte de nuestro personal la alerta de la ubicación de un cuerpo. Al llegar al abordaje del mismo, se confirma que es la persona reportada como desaparecida. Lastimosamente, sin signos vitales a la hora del abordaje. La escena es entregada a las autoridades correspondientes. En esta búsqueda también participaron los perros del PZK9 y la brigada de rescate Open. Nuevamente Pérez Seleón poniendo el grano de arena que nadie quiere creer en nosotros, pero crean en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos con todo el corazón. Queremos felicitar a mis compañeros de la brigada de rescate PZ. Si no hay un PZK9, no es nada, porque ellos son los que un domingo dejamos nuestras familias para ir a trabajar a la calle y hoy nuevamente nuestros perros, sus perros, vuelven a devolver la felicidad a esa familia. Damos gracias a Dios y le damos nosotros las bendiciones a la familia que en este momento está pasando este problema. Muchas gracias a todos. Como capitán de la brigada de búsqueda de rescate Pérez Seleón, me siento orgulloso de tener a Navarro acá al 9 de acá. Es un apoyo incondicional para la brigada. Sabemos que sin él no somos nada. También en algunas búsquedas como esta, confiar en Navarro al 100% también. El entrenamiento que le da a los perros es sumamente bueno, eficaz. Dos veces seguidas que la perra mina da positivo sin ningún problema. El caso quedó en investigación para determinar lo sucedido.